Mil gracias. Gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad y gracias al profesor por compartir con nosotros esta mesa. Shamil Tahir Silva, asesor y analista político, docente universitario. Mil gracias. Mil gracias, Ana. Me encanta que el Centro Democrático se suba a la paz total. No, 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 no. Con esa conclusión sí, no, Ana María. Pues yo creo que es importante señalar que desde los años 70 se están adelantando diálogos entre el ELN y el Estado colombiano. Sí, en los 70 los primeros diálogos fueron con Alfonso López Miquelsen, después en los 90 con el gobierno de César Gaviria, después con el gobierno de Ernesto Samper, después con el mismísimo gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2005 y el 2007, con el gobierno de Juan Manuel Santos, que se interrumpieron precisamente durante el gobierno de Iván Duque y lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro es recoger los avances del gobierno de Juan Manuel Santos y es el gobierno nacional que más ha avanzado en los diálogos con esta guerrilla que es la última guerrilla histórica que pues tenemos en el territorio nacional. Y también es importante señalar pues a los que nos están escuchando que pues los diálogos con el ELN hacen parte pues de una estrategia amplia y que es la política de este gobierno, es la política de paz total. Entonces este gobierno en estos momentos tiene abiertos diálogos políticos, no solo con el ELN sino con la segunda Marquetalia y también con el Estado Mayor Central y tiene abiertos diálogos socio jurídicos con bandas criminales en Buenaventura, bandas criminales en Medellín y al mismo tiempo eso le ha permitido pues concentrar los esfuerzos militares en contra del Clan del Golfo que si recuerdan pues también puso en jaque al gobierno anterior parando a 11 departamentos hace poco más de dos años. Entonces no hay que perder de vista que esto que está ocurriendo con el ELN hace parte de varios tableros de negociación abiertos en estos momentos con la intención de superar digamos este ciclo perverso que hemos tenido de que logramos desarmar a un grupo armado pero la violencia en Colombia se sigue reciclando. Gracias. Bueno, digamos hay una diferencia entre estos diálogos con el ELN con los diálogos que hubo con las FARC y es que el ELN es una guerrilla federada entonces el comando central cumple una función más de coordinación antes como de ordena y se cumple en las diferentes regiones. Entonces lo que ha demostrado el ELN hasta ahora es que a pesar de que esa coordinación no es necesariamente una estructura vertical perfecta pues hay cohesión nacional. Yo creo particularmente que esto es más bien una manera del ELN de demostrar una especie de pues intento de forzar al gobierno a llevarlo a que no tenga estos diálogos regionales a los que está facultado. La ley 2272 del 2022 en su artículo 88 faculta al presidente de la república a crear regiones de paz y a crear comisionados regionales de paz. Y está demostrado digamos por las cifras y por nosotros somos expertos en hacer diálogos de paz que estos diálogos y estos acuerdos regionales bajan las cifras de violaciones a los derechos humanos. Entonces el gobernador de Nariño que es un gobernador del pacto histórico pues adelanta estas negociaciones con el frente regional del ELN allá. Pero hay que entender que al mismo tiempo en estos momentos en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia hay conflictos abiertos entre la segunda marquetalia y el ELN, entre alianzas de la segunda marquetalia y el ELN contra el clan del Golfo. En conflictos abiertos también con el Estado Mayor Central y el ELN. O intentos de disputas, bueno todas son disputas territoriales de estas organizaciones ilegales por todas las economías ilegales que se mueven en el Pacífico. Entonces este intento del ELN digamos de declararse como independiente y autónomo, del ELN no, del comando central de declararse como independiente frente al gobierno nacional y dar este golpe en la mesa pues es un error y eso hay que decirlo con claridad y es un error pero seguramente va a entrar en razón y en pocos días va a descongelar estos diálogos nuevamente. Sí, el paro armado de la semana pasada fue como producto del conflicto que hay abierto en el Chocó entre el ELN y el clan del Golfo y confinó a más de 27 mil personas. Pero yo me voy a permitir citar las palabras de Oti Patiño. Oti Patiño dijo a propósito de eso, el cese al fuego no es un permiso para cometer delitos y también en la misma declaración dijo, bueno, instó a los grupos armados a que se comprometieran con la transformación de los territorios agobiados por las inequidades y por las violencias. Y eso es importante porque estas declaraciones de la semana pasada fueron respaldadas por CERAC, por la Fundación Idas para la Paz, por la Fundación Paz y Reconciliación. Digamos que marga también un antes y un después en esta política de paz total del gobierno nacional, porque digamos el gobierno presionó políticamente al ELN, el paro armado se terminó el fin de semana pasado, la mesa de negociación se reunió en el Chocó con las autoridades del Chocó como para atender la emergencia humanitaria y los problemas que tiene estructurales del Chocó. Entonces hay una respuesta política a lo que en años anteriores era una respuesta militar a estos problemas. Y creo que se gestionó muy bien la crisis. Ahora, lo que pasa esta semana, pues es también continuación de las dificultades de estos diálogos que a pesar de todo son los que más han avanzado en los últimos 40 años. Pues uno escuchaba a Vera Grave, la jefe de la delegación del gobierno nacional, en el informe cuando iniciamos esta emisión de la otra cara de la moneda y sus palabras es el ELN, está generando una crisis innecesaria y les pedimos reflexión y que se den cuenta de los avances que hemos tenido. Es como no hay que echar por la borda los logros, así no hayan sido tan grandes o macros como tal vez mucha gente se esperaba, pero al mismo tiempo han ido avanzando y en el momento en el que se congela, pues ahí sí como dicen, de alguna manera también hay un mensaje a la sociedad frente a si vale o no la pena dar más oportunidades, porque la gente está viendo esto también como un golpe a la confianza y a ese voto de confianza de quienes todavía hoy sí le apuestan a ese proceso de paz. Pues es que las cifras de la paz total son también contundentes. En el 2023 se redujeron los ataques de grupos armados a la fuerza pública en un 47%. Hubo una disminución de los desplazamientos forzados en un 46%. Hubo también una disminución de miembros de la fuerza pública heridos y miembros de la fuerza pública asesinados en más o menos un 50%. Una reducción de los confinamientos en un 51%. Una reducción de las víctimas de desplazamientos forzados en 90.000 personas en el 2023 en comparación con el 2022. Insisto, estos diferentes tableros de negociación que tiene abierto el gobierno le ha permitido concentrar sus esfuerzos militares en contra del Clan del Golfo, que es la única gran organización criminal que no ha querido entrar, digamos, a unos diálogos sociojurídicos con el gobierno nacional. Entonces, digamos, es verdad que esta crisis innecesaria complica un poco más las cosas, pero pues el ELN tiene que ser sensato y darse cuenta que estas oportunidades no se van a abrir dos veces y que las, digamos, pronunciamientos del mismo presidente van en esa misma clave. Muy bien. También hay que explicar, digamos, qué fue lo que se acordó, bueno, por qué hoy existe una ruta de diálogo con el ELN y un proceso de implementación. Sí, hay una agenda detallada que comprende seis temas. Participación de la sociedad civil, democracia para la paz, fin del conflicto armado, reparación a las víctimas, transformaciones para la paz y un plan general de ejecución de los acuerdos. Esa es la agenda detallada. Se acordó crear un comité nacional de participación, que es el órgano encargado de vincular a un centenar de organizaciones de la sociedad civil que viene desarrollando procesos de diálogo a lo largo de todo el territorio nacional. Se va a reunir, si no estoy mal, en pocos días aquí nuevamente en Bogotá. Están planeados más de 70 encuentros, ya se han desarrollado por lo menos 50 de esos encuentros porque es el mismo ELN el que desde un principio insistió que ellos se van a comprometer con lo que acuerda el Estado colombiano con la sociedad civil y termina siendo la misma discusión que con los acuerdos de las FARC, de lo que se trata es de resolver las desigualdades estructurales en este país. Entonces, ya hay un proceso de diálogo abierto con la sociedad civil. La sociedad civil no es un convidado de piedra. Y finalmente, lo del cese al fuego nacional y bilateral, hay que entender, y esto es lo complicado de los conflictos regionales que hay abiertos, es que ese cese no se ha violado. O sea, cuando ocurrió lo del paro armado en el Chocó, aunque eso es una violación al derecho internacional humanitario dentro de los protocolos de cese al fuego, pues no está contemplado estos paros armados. El ELN señala que es por el conflicto que tiene abierto con el Chocó. Afortunadamente, digamos, eso no duró más de cuatro días, pero eso es algo que uno podría decir, es algo que toca corregir. O sea, aunque el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el ELN se ha respetado, pues hay que entender que cuando armas un paro armado por tu conflicto con el Clan del Golfo en el Chocó, pues estás igual, pues violando el derecho internacional humanitario y estás violando los derechos humanos de la sociedad civil. Es que yo insisto en algo, y es que primero tenemos que entender el conflicto que tenemos hoy. Si el conflicto que tenemos hoy no es el mismo conflicto armado que teníamos en el 2016, cuando si uno revisa las cifras hubo una caída en todos los indicadores de violencia en el país y hasta pues salió la noticia de que el hospital militar ya no tenía un solo soldado herido allá en sus instalaciones. Pero el 2016 para acá ocurre algo y es que, bueno, del 2018 para acá ocurre algo y es que el gobierno de Iván Duque, pues no hizo su deber que fue acelerar la implementación de los acuerdos con las FARC. Y eso llevó a que, pues el conflicto, bueno, los espacios que había abandonado las FARC por su entrega de armas fueran copados por el Clan del Golfo, por la Segunda Marquetalia, por el Estado Mayor Central. El ELN antes del 2018 tendría más o menos unos 3.000 efectivos, hoy tiene que tener más o menos unos 6.000, ¿cierto? Y entonces eso complicó la guerra que tenemos hoy en día, que es más bien una guerra regional, una guerra que tiene que ver con las economías ilegales y su control. Entonces hoy el gobierno pues tiene esta estrategia de todos estos tableros de negociación abiertos, pero no todos están en el mismo nivel. Y eso lleva a que al mismo tiempo, sobre todo estas grandes organizaciones armadas, ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, que se negó a estos diálogos, pues estén disputándose estos territorios. Y el cese no es entre estas organizaciones, el cese es entre el gobierno nacional y el ELN, el gobierno nacional y el Estado Mayor Central. Eso lleva a que los conflictos entre estas organizaciones provoquen estas violaciones a los derechos humanos. Y eso lleva también, bueno, esto digamos para ejemplificar la complejidad de lo que estamos enfrentando hoy en día. Pero al mismo tiempo, esto ha llevado a los resultados que di ahorita sobre reducción de miembros de la Fuerza Pública asesinados, reducción de miembros de la Fuerza Pública heridos, reducción de desplazamientos. A mí me parece que lo que hay que hacer es acelerar el proceso, acelerar el proceso y que no hayan ciclos de diálogos, sino que haya un diálogo permanente. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil en el 2025 poder dialogar con todo el ruido que va a haber por las elecciones venideras. Lo que no se haga en el 2024 va a ser muy difícil concretarlo en el 2025. ¿Por qué tiene en principio una base política? Pues me da, digamos, gusto ver ese trino porque antes de que lo colocaran ya estaba pensando en los pronunciamientos de María Fernanda Cabal. Y lo digo porque pensando en las declaraciones de acá del representante, pues hay, digamos, otra victoria de la paz total hoy en día. Y es que estamos corriendo el sentido común a no devolvernos a discusiones de hace unos años en donde sí, pa' sí o no, o si tal vez lo que había que hacer es más guerra. No sé si tal vez el representante se va a meter en problemas dentro de su partido por las declaraciones de la senadora, porque no son iguales aquí a las que usted está dando acá. Su posición, digamos, es más sensata. Y digamos que por eso yo estoy convencido que María Fernanda Cabal no tiene ninguna oportunidad de ser presidenta de este país, porque él está hablando de un país que ya no existe. Estábamos en otro país y estábamos en otro momento cultural y social. Lo que hay que entender hoy, y creo que la mayoría de la sociedad lo ha entendido, es que la respuesta no es más guerra. Yo me acuerdo de un informe que vi hace ya varios años cuando estábamos en la discusión del plebiscito, que hacía el conteo de los conflictos armados internos que se habían dado de 1945 más o menos al 2012, y hacía el conteo y demostraba que el 95% se habían resuelto por diálogos políticos. Muy pocos conflictos en el mundo se han resuelto por la vía de las armas, donde un actor se impone sobre el otro y tiene que ver más por cuestiones geográficas. No sé, se me ocurre el conflicto de Sri Lanka entre la guerrilla Tamil y el gobierno de allá. Ese gobierno tuvo la posibilidad, pero es una islita chiquita, es una isla, entonces hubo apoyo de potencias extranjeras. En este caso no es así, y en este caso, insisto, hay que primero entender el conflicto que estamos viviendo hoy en día. El que prometa mañana en próximas campañas presidenciales que va a resolver la guerra que vimos hoy en día a bala, como ocurrió en el 2002, pues está mintiendo, está prometiendo algo que no va a poder cumplir. Lo que hay que hacer es mantener esta política de diálogo político, de diálogo social, que no significa, digamos, debilidad militar, lo está comprobando este mismo gobierno con el Clan del Golfo. Evidentemente el ELN se está equivocando con su pronunciamiento de ayer, y así como corrigió la semana pasada, va a tener que corregir en estos momentos. No es necesariamente el peor error que ha cometido el ELN en todo este proceso. Yo creo que el peor error que ha cometido el ELN fue el ataque a la escuela de cadetes en el 2019, el ataque terrorista. Entonces, pues, digamos, errores también se han cometido en procesos anteriores, como por ejemplo el secuestro que cometió las FARC a este general del ejército en medio de los diálogos, y aún así el proceso continuó. Entonces, lo más grato que yo puedo mencionar aquí en estos momentos en esta mesa es que hasta los representantes del Centro Democrático entienden que lo que hay que hacer es dialogar y hay que continuar con el proceso de diálogo, a pesar de que hayan, digamos, diferencias de forma. Les voy a leer la continuación del comunicado después de que dice Voluntad de Paz. Está en manos del ELN valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, y profundizar en una solución negociada que responda al clamor de paz de la población en los territorios. Yo insisto en algo que mencioné ahorita, y es que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental de Nariño, que es un gobierno del pacto histórico, están facultados para adelantar estos diálogos regionales, tanto por la ley como por su principal responsabilidad, que es cumplir con el derecho a la paz de todos los colombianos, que está consignado en la Constitución de 1991. Digamos que lo que hay que hacer es lo que está haciendo este gobierno, y es cumplir con su programa de gobierno, y también implementar y acelerar un proceso que se detuvo entre el 2018 y el 2022, y es la implementación de los acuerdos de paz del 2016. Y son cuestiones estructurales. Cuando hablamos de la reforma rural integral, estamos hablando precisamente de arrebatarle a las economías ilegales a las comunidades campesinas. Y eso solo se logra con seguir haciendo lo que están haciendo, seguir titulando tierras, seguir entregando tierras a campesinos indígenas y afrodescendientes, seguir destinando buena parte del presupuesto nacional también a vías terciarias, también financiar proyectos productivos en lugares estratégicos del conflicto, como lo es la misma Nariño. Es así, digamos, reduciendo las desigualdades estructurales que han generado la violencia en este país, que vamos a superar estas violencias. Y es algo que la historia ya nos dio la razón. O sea, si uno ve declaraciones del Centro Democrático del 2016-2015, más o menos vaticinaban que el caos y el acabose con la implementación de los acuerdos de paz. Y lo que ha pasado, a pesar de todas las dificultades, es que por lo menos el 90% de los exmiembros de las FARC, pues siguen manteniéndose en la legalidad. Y digamos que ahorita lo que se ha tratado en este último año es de corregir el retraso de cuatro años que tenemos en el proceso de implementación. Y en eso el gobierno nacional ha sido exitoso. A ver, digamos, primero, hay que entender algo, y es que, por ejemplo, a propósito de lo que decía el representante, el presidente fundador de su partido, cuando estaba adelantando diálogos con el ELN entre el 2005 y el 2007, también le prometió al ELN la posibilidad de curules, por ejemplo. Sino que después, en el 2016, ya dijo que eso era inaceptable, que no sé qué. Me sigue sorprendiendo la posición del representante, debe ser porque no hacía parte del Centro Democrático hace unos años, sino del partido de la U, ¿cierto? Que es del partido de Juan Manuel Santos. Pero entonces estoy seguro que si tuviéramos acá a María Fernanda Cabal, pues otra sería la conversación. Hay que entender que, como estamos en diferentes niveles de diálogo con el ELN, hay un diálogo político y probablemente parte de ese diálogo va a ser en algún momento, pues qué clase de participación política van a tener cuando transiten a la legalidad. En cuanto a lo de las economías ilegales, pues hay que entender otra cosa, y es que no sólo el ELN está involucrado en economías ilegales, y que la única economía ilegal en este país no es el cultivo de la coca y el narcotráfico, sino que también está la minería ilegal, también está la extorsión, también está el secuestro. Hay diversas economías ilegales y todas se articulan, o sea, uno no puede señalar a una organización criminal de que cometa sólo una, digamos, un solo crimen, se financian por diversas vías. ¿Qué hizo las FARC en su momento? Pues las FARC en su momento se siguió financiando con actividades ilegales, pero hubo hitos dentro de la negociación, entonces hubo un momento en que las FARC dijo, renunciamos al secuestro extorsivo. Ese momento con el ELN se dio hasta inicios de este mes. Este mes, inicios de este mes, si no estoy mal, 6 de febrero, una cosa así, fue que el ELN sacó el comunicado en donde dijo, renunciamos al secuestro extorsivo, y en estos momentos la delegación del gobierno tiene una lista, que se la escuchó al mismo José Feliz Lafori, de 30 personas que el ELN tiene que liberar en medio de los próximos meses, de 30 personas que todavía tiene retenidas por cuestiones extorsivas. ¿Qué es lo que hizo las FARC en su momento? Pues que seguramente hasta el momento en que entregó las armas, siguió financiándose con sus ahorros y de sus actividades ilegales. Eso en esta negociación se está resolviendo con algo que acordaron en este último ciclo, que fue este tema del fondo multidonante, que no se va a usar para financiar las actividades ilegales del ELN, sino que hay algo que tiene que pasar, ojalá este año, es pasar del cese al fuego, al cese de hostilidades. Y el cese de hostilidades implicaría el cese de cualquier actividad, digamos, violenta del ELN. Eso, digamos, yo lo veo complicado, pero es necesario, y lo veo complicado por lo que he mencionado ahorita, y es que este conflicto es muy diferente al del 2016. Estamos hablando de por lo menos siete conflictos regionales diferentes, diferentes diferenciados, con actores diferenciados. En eso es clave mencionar algo para las personas que nos están escuchando, y es algo que cualquier persona sensata no puede negar, y es que al mismo tiempo que se están adelantando estos diálogos, el clan del Golfo ha recibido los peores golpes en su historia reciente, precisamente por este gobierno, porque son las dos patas, mientras se están adelantando estos diferentes diálogos que no tienen el mismo nivel, diálogos políticos con el ELN y la segunda Marquetalia, y diálogos, digamos, sociojurídicos con bandas criminales. Por el otro lado, al clan del Golfo se le está golpeando como nunca antes, y eso no solo son golpes militares, son también incautaciones de toneladas de cocaína. Y eso ha llevado, eso tiene que llevar en algún momento a forzar al clan del Golfo también a decir, bueno, voy a entrar a este diálogo sociojurídico. E insisto, y con esto cierro, al final la gente que nos está escuchando tiene que entenderlo. La única manera de resolver este problema de manera estructural es haciendo esa reforma rural integral, porque en el centro de nuestra violencia está la pésima distribución de la tierra. Es necesario cumplir con ese objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, y es convertir a Colombia en una potencia agrícola. Al mismo tiempo, es necesario entender que la violencia no es la manera de resolver nuestros conflictos políticos, y entonces hay que seguir reduciendo todos estos indicadores. Si algo yo le puedo criticar a estos indicadores de la política de paz total es que todavía no se ha podido, digamos, contener las masacres y los asesinatos a líderes sociales. Pero, pues, esto tendría que cambiar en el momento en que se siga avanzando en estos diálogos. Entonces, me sigue sorprendiendo, bueno, no me sigue sorprendiendo, más bien saludo que el representante del Centro Democrático tenga estas posiciones, y espero que estas conversaciones estén dando adentro del Centro Democrático para que no sigan con intransigencias como las de la senadora María Fernanda Cabal. Un aplico, mil gracias. Gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad, y gracias al profesor por compartir con nosotros esta mesa. Shamil Tahir Silva, asesor y analista político, docente universitario, mil gracias. Mil gracias, Ana, me encanta que el Centro Democrático se suba a la paz total. No, 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 con esa conclusión sí no, Ana María.